Bienvenidos de nuevo a otro video y esta vez vamos a hablar de la pregunta del millón de dólares ¿Cómo saber si tienes buena genética? Porque muchos quieren competir, vamos a enfocar más a la competición Porque hay que ser honestos, para tener un cuerpo bueno, verte bien, seas natural o no, tener un cuerpo fitness Para ser culturista, cualquiera puede, cualquiera puede ponerse enorme, cualquiera puede causar hipertrofia Cualquiera puede bajar a porcentajes de grasa bajos y verse rayado Cualquiera con simplemente ponerle ganas, esforzarte y ponerle dedicación La cosa aquí es un competidor con buena genética, es lo que se va a separar del primer lugar del segundo Porque hay que ser honestos, si tú le preguntas a una persona que no tenga idea de cómo se califique del jueceo y todo esto Que compare a los dos primeros lugares del Mister Olimpia y te va a decir que los dos se ven exactamente igual Exactamente igual, entonces ¿qué divide a estos dos o a los dos primeros lugares del quinto, del sexto? ¿Qué los divide? ¿El uso de fármacos? No, porque en ese nivel todo el mundo usa lo que quiere ¿El entrenamiento? No, porque todo el mundo le puede pagar a los mejores entrenadores del planeta Igual a los nutricionistas, para que tengan tu plan dietético, todo esto ¿Qué lo divide? La genética Cualquiera se puede poner de 130 kilos, cualquiera El problema es que no cualquiera se va a poner con buena forma No cualquiera va a tener esas inserciones musculares que te hacen ver impresionante No cualquiera va a bajar a porcentajes de grasa mínimos Y mantener esa apariencia 3D, llena, verse musculoso, rayado, magro, no cualquiera Esto depende mucho de la genética No importa que te metas a una farmacia entera Porque las vitaminas S no te dan lo que ya no tienes Te ayudan a aumentar, a pasar de tus límites genéticos, de tu límite natural Pero no te van a dar inserciones musculares buenas No te van a dar una forma más llena de músculos Si tú no naciste así, simplemente el abdomen Si tú naciste con una pared abdominal o con los cuadritos Si tú naciste solamente con 6 cuadritos No mágicamente vas a desarrollar 8, no se puede Estás diseñado así Esto es lo que separa a la buena genética de la genética regular Unos ejemplos que aquí puede que alguien se enoje Que puedes llegar lejos con genética regular Simplemente Arnold, el más grande de todos Arnold no tenía buena genética Si se fijan, tenía piernas muy largas Tenía un torso pequeño Su abdomen, fíjense, simplemente tenía 4 cuadritos Pero él supo aprovechar todo lo que tenía Y si saben un poquito de la historia de Arnold Saben que él ganaba prácticamente con la psicología Él te derrotaba mentalmente y ya con eso ganaba Y de hecho hay mucha polémica sobre ciertos misterios limpia Que él no debe ganarle Bueno, para ya meternos en otros temas, ¿no? Que cada quien opina en eso La buena genética, ¿cómo saber si tienes? Si quieres competir Si tú te preparas naturalmente Durante unos 5 o 6 años Y le empiezas a ganar competencias A ciertos niveles, obviamente Pero empiezas a ganarle a personas cicladas Si empiezas a quedar en primeros lugares En campeón Bueno, no en campeonato En competencias a niveles regionales Cosas así, inclusive estatales Con eso tienes Si tú empiezas a ganar músculo muy rápido Empiezas a tener una forma buenísima Empiezas a tener esa apariencia 3D Aunque no seas muy pesado Tienes buena genética Si tú puedes mantener un porcentaje de grasa bajo Y estar poniendo masa buena Tienes buena genética Por esto aquí es importante Si tienes pensado competir Preguntarle a preparadores que de verdad sepan Para poderte ubicar en algún buen lado ¿Quieres ser men's physique? Ok Pero digamos que eres una persona Que no tiene esa estructura ósea Esa estructura muscular No tienes esos hombros tan redondos Porque tiene que ver mucho el entrenamiento Sí, pero la genética te va a definir No tienes esa cinturita chiquita Que a pesar de que muchas mujeres Siguen cayendo en el mito De que Uy, los entrenadores de cintura Es una estupidez Son corsets modernos Es un reverendo idiotez Dejen de usarlo, compañeras Por favor Por favor No importa que alguna idiota Te lo patrocine en Instagram Porque le pagaron Quien sabe cuánto Uy, pon un post Hay una imagen Mira, uso mi faja Es una estupidez No sirven, por favor Lógica, compañeras Lógica Ve con alguien que te diga Mira, ¿sabes qué? Yo no te veo en men's physique Yo te veo más estructura Para culturismo O al revés Yo no te veo tanto culturismo Yo te veo más para men's physique Porque aquí es donde Por ejemplo Una persona Que le Ya saben que Los somatotipos Hoy en día No es tan así Demostra Tan, tan cierto Pero alguien que le tiene Más electomorfo Una estructura así Un Frank Zane Por ejemplo Hoy en día Frank Zane No lo pondrías en culturismo Ni en siquiera en classic Lo pondrías en men's physique Él estaba estructurado para eso Porque le empiezas a meter Un montón de drogas Para que se infle más No se va a ver bien Va a perder esa estructura Esa simetría La va a perder Igual con mujeres Hay mujeres que simplemente No están hechas para bikini Y quieren ser bikini ¿Qué pasa? Se ven anoréxicas Hay mujeres Que están hechas para bikini Y de fuerza Quieren subir a wellness Y se ven gordas Hay que buscarle Que te diga Tú tienes esa estructura Para esta competición A ti te veo bien aquí Mucha gente cree Que el tener buena genética Significa que sale un bebé mamado O sea que sale un bebé ya todo musculoso No No Puedes ser flaquito Y tener excelente genética ¿Cómo lo vas a saber? Empieza a entrenar Créeme que si tienes buena genética Al año dos años Ya vas a saber Yo estoy hecho para este deporte Así Literal Igual en los deportes Ustedes creen que Michael Phelps No lo aventaron a la alberca Y de repente Vieron este cabrón Nada así Él está hecho para la natación Ven a Phil Heath En sus años en la preparatoria Cuando jugaba a básquetbol Ya le veías una estructura muscular Una forma muy buena Que le decías Si este tipo lo opones A que le baje al cardio Que le suba la comida Que busca hipertrofia Va a agarrar un impresionante tamaño Y con forma Tienes que ver Para qué sirve tu genética Desafortunadamente Ya a niveles competitivos Fuertes Nacionales Internacionales La genética Si te va a poner Un detente muy fuerte Si tú no tienes estructura buena Si tú no tienes genética Por más ganas que le eches Desafortunadamente El culturismo Y todo esto Es así Es un deporte muy elitista Solamente los que son Privilegiados genéticamente Llegan a la cima Así es Ni modo Eso pasa No lo sé Es que él con los fármacos Ahí tienen a Boston Lloyd Él se ha metido Tres farmacias enteras Y no puede ganar Una sola vez No gana No es solamente Los Los este Los fármacos Como muchos imbéciles En YouTube Te hacen creer No solamente es eso Pero bueno Es más o menos Para darles a entender Sobre la genética Es lo más importante Aunque le pongas Todas las ganas del mundo Y lo que quieras Si no tienes Esa genética privilegiada No vas a llegar A la cima del culturismo Así es Ni modo La diferencia De otros deportes Que puedes llegar A la cima Pero no ser esos Como dicen ahí en España Un saludo a mis amigos españoles Ese crack del deporte No vas a hacerlo Pero puedes llegar ahí En el culturismo No vas a ganar Ni en los nacionales Si no tienes Esa genética privilegiada Así es Ni modo Le duela Lo que le duela Es la realidad De este deporte Y bueno Pues vamos a dejar aquí Este video Ya saben como Contactarme en mis redes sociales Ahí están en la descripción De este Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!